hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de qué es notion y cómo puedo usarlo para organizar mis actividades empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien gracias a los avances tecnológicos y también a los cambios sociales que han venido surgiendo los últimos años hoy por hoy hay muchas empresas pequeñas que necesitan organizarse también ha surgido mucho lo que se conoce como el trabajo freelancer que son profesionales independientes ahora bien si tú como tal estás buscando organizarte porque eres freelancer o eres una empresa pequeña te recomendamos notion es una app que pertenece al ramo de la app de gestión y organización de procesos la misma la puedes conseguir a través de su página web y puedes trabajarla desde el computador o también te puedes ir a la play store y la puedes descargar ok notion es bastante sencilla a nivel de interfaz pero es muy potente y lo mejor es que la puedes descargar gratuitamente ok en este punto de saber que para poder utilizar notion debes de utilizar a su vez una cuenta de google para vincularte o una cuenta de ellos yo voy a escoger mi cuenta de google aquí para darles un poquito más de información sobre la app bien una vez que estamos dentro de notion vamos a poder como tal darle ciertos datos para que la interfaz pueda determinar cómo va a presentarnos la información por ejemplo aquí nos dice que digamos cuál es nuestro cargo o nuestro rol ok obviamente dentro de la empresa proyecto que tengamos podemos tener estudiantes diseñador personal de marketing educador human resources que es recursos humanos ingeniería etcétera ok ustedes aquí van a escoger en este caso a modo de ejemplo vamos a escoger marketing luego el rol dentro de lo que viene a ser el equipo de marketing en este caso vamos a colocar por ejemplo emprendedor o freelancer y aquí como tal vamos a escoger la planificación que queremos ok vamos a escoger por ejemplo el manejo de proyectos si es que queremos como tal un proyecto que queremos organizar también podemos tener un documento para ir editando y compartiendo con un miembro del equipo y además podemos tener wikis ok que son sencillamente registros que nos sirven como base de datos vale entonces no tiene lo puedes organizar de acuerdo a tus necesidades qué ventajas tienen audio bueno que en realidad puedes trabajar gratuitamente con él que la interfaz es sencilla que puedes trabajarlo desde pc o desde el teléfono móvil y que es sumamente flexible y rápido ok bien ahora que saben esto regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo